Como un segundo tema, todos los gobernadores, gobernadoras, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, a través de la CONAGO, esta vez los 32 ejecutivos estatales, estamos dirigiendo un exhorto a la doctora Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estimada ministra, los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores de México, CONAGO, preocupados por los efectos adversos que surgirán en perjuicio de la seguridad pública y la justicia mexicana, con respeto absoluto a la división de poderes, nos permitimos formular un respetuoso pronunciamiento en calidad de amigos curiae respecto de la resolución que deberá emitir el máximo tribunal constitucional de nuestro país sobre la prisión preventiva oficiosa. Es necesario mantener la supremacía constitucional y subrayo ese término porque es el argumento jurídico más importante en esto. La supremacía constitucional respecto a cualquier norma de carácter internacional que pueda afectar nuestro derecho interno, con el fin no sólo de impedir la vulneración de nuestra Carta Magna, sino de evitar un grave impacto en la seguridad pública de las y los mexicanos, de las víctimas y testigos, así como la culminación de procesos penales seguidos en contra de sujetos que han cometido delitos de alto impacto, homicidio, feminicidio, secuestro, etcétera. No podemos dejar de señalar el colapso también de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todas y cada una de las solicitudes de cambios en las medidas cautelares que se tienen por prisión preventiva oficiosa, de acuerdo al artículo constitucional 19 de nuestra Carta Magna. Es importante manifestar que la restricción que se pretende declarar inconvencional se refiere a delitos de alto impacto y de clara repercusión social que en su momento fueron considerados, son considerados como graves y en los que el Ministerio Público sólo puede solicitar esta medida, la de prisión preventiva oficiosa, cuando otras medidas cautelares no resulten suficientes para garantizar la comparecencia a juicio del imputado, el desarrollo de la investigación y subrayo la protección de la víctima o de los testigos, inclusive de la comunidad misma, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Por lo tanto, sólo en esas condiciones precisas, el juez ha ordenado, se ha ordenado la prisión preventiva oficiosa. Y así vamos argumentando y el llamado es, por ello, hacemos un llamado respetuoso para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables y tenemos, por tanto, la valoración del que vive y tiene elementos más que suficientes para emitir opinión fundada sobre las negativas consecuencias que una eventual decisión adversa de ese poder tendría en la seguridad pública de nuestros gobernados. Y les vamos a pasar el resto del comunicado. Desde luego, hacemos hincapié en lo dispuesto del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, serán la ley suprema de toda la Unión. Esto se traduce en que no puede ponerse un acuerdo internacional encima de nuestra Constitución, cualquiera que fuese. Y por eso lo hacemos así, del conocimiento y exhorto y el llamado a los ministros, ministras de la Suprema Corte, para que en su decisión tomen en cuenta. Creo, entonces, que ya no solamente se trata de los 23 gobernadores que ya habíamos hecho esta, sino ahora de la totalidad de los gobernadores de los estados de la República Mexicana. Pues nos vamos a mantener atentos. Este es el que sea este. Yo le voy a pedir a Iván o a Luis Casas que les haga llegar el completo y que incluso se publique hoy en nuestras redes.